Ahí va el adicto criticar Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega en mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero amor Estoy enamorado Estoy enamorado En la mesa de un adicto a ti Por tus recuerdos Ahí va el adicto criticar Porque no estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Cuando lo hacías a mí Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor ¡Lleguita! Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Y que me ayuda, bebé Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos parteteando! ¡Vamos! ¡Fiesta, fiesta! ¡En la mesa de dos mil! ¡Te quedo! Soy un adicto a ti 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 ¡Fiesta, fiesta, 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 f